Soy ex bombero de Inglaterra. Cuéntame, ¿qué anda haciendo aquí en Japón? Yo, en 2006, caminando 22 kilómetros en un día. Ahora, yo caminando 34.000 kilómetros. Conocer 21 países. Tres años atrás, yo pasé aquí en Japón en 2012 y continué caminando para Punta Reinas en mucha de Patagonia, Argentina. Ahora, yo volví porque es un lugar que me gusta mejor en Chile. Japón con los filos, es dos partes que me gustan mejor. Mi todo de aquí en Chile, es dos lugares que me gustan mejor. Porque yo volví otra vez porque es mi casa en Chile. Claro. Y ahora, ¿de dónde vienes? Sur, no? Sur, de Punta Reinas. Pero yo caminando de Mendoza, yo no he visto nada. Ya. Sur.